No te preocupes. Perdóname, no voy a decir públicamente. Perdóname por decirte pájaro. Perdóname, no te preocupes. A quien tiene que pedir disculpas mañana. Sí. Sabes que te han puesto una demanda, ¿no? Te han puesto una demanda. Yo sé que tú no lo hiciste con mala intención, pero Laura Cosa, la cantante que empujaste cuando cantaba, ella ese día se rió por nervios, pero puso una demanda. Yo la he citado mañana aquí. A ver, si tú le pides disculpas públicamente, a lo mejor ella te perdona. ¿Le pido disculpas? No, mañana, delante de ella. ¿Le pido disculpas? No, delante de ella, mañana. Ella va a venir mañana, Laura. No pasa nada, no tengas miedo, no va a pasar nada. No, tú me vas a defender o algo. Sí, hasta donde puedas. Yo no soy abogada. Yo le pido disculpas, Ale. Ok, y te voy a presentar, mi primera invitada esta noche es una gran actriz, una gran cantante, es una gran estrella. Es una mexicana que muy poca gente sabe que es nacida en Estados Unidos, pero es mexicana, una gran estrella de México y de todo el mundo latino, hispano, y puso un récord en Nueva York. Por ahí fue la primera persona que llenó el Mason Square Garden dos veces al mismo día. 28 discos respaldan su larga y exitosa trayectoria como cantante. Fue además pionera en el mundo del espectáculo. Ha hecho mucho cine, mucha televisión. Es una de las grandes figuras de la escena de su tierra y de toda Hispanoamérica, y ella es Angélica María. Magdalena, déjame preguntarte, ¿estás operada? No, ¿y tú? No, pero tú sí, porque te pusiste bello en el pecho. No me lo hagas, que me muevo. Qué bonita es ella, ¿verdad? Qué linda, mi vida. Angélica, Angélica, mañana te entregan las llaves de la ciudad. Ay, sí. Las llaves de la ciudad de Miami. Ah, María. Sí, qué bonito, ¿verdad? Sí, eso es algo que me enorgullece muchísimo, ¿sí? Sí. Bueno, pues si yo amo Miami, ahora con más ganas. Una vez que tenga las llaves de la ciudad, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, puede entrar a la casa cualquiera sin avisar? Sí. Ya me compré mi llavero. Ya me compré mi llavero y voy a... ¿Te las dio, te las otorga el comisionado Tomás Regalado? Exactamente. ¿Es lo único que te ha regalado o te ha regalado a Tomás? No, no. A ver si le saco algo más, pero por ahora nada más las llaves. Oye, ¿qué hace uno cuando le dan las llaves a la ciudad? ¿Qué imaginas tú que hace uno? Es decir, ¿se convierte en ama de llaves o simplemente...? Pues fíjate que sería un buen trabajo. Ahora que la situación está mala, pues sería un buen trabajo convertirme en ama de llaves. Abrirse rajas de alí. He visto unas casas divinas por acá, yo creo que ahí podría yo acomodarme bien. Oye, después de una carrera que tienes tú, tremendísima carrera de tantos años... Casi sesenta. ¡No! Toda mi vida. ¿Toda tu vida? Toda mi vida. Porque tú fuiste una niña muy precoz. Sí. Porque a qué edad hiciste tu primera película. Mi primera película la hice a los cinco años. A los cinco años. ¿Cinco años? ¿Que te cortaste pelo para ser de varón? Sí. Yo dije que me corten el pelo y yo quiero hacer la película. ¿Y tú a los cinco años ya sabías que querías ser actriz? Fíjate que sí. Me la pasaba en frente del espejo. ¿Qué te pasaba? En frente del... De frente... No, pues tan chiquita. No, perdón, perdón. En frente del espejo, imitando a todo el mundo, cantando, bailando, actuando. Entonces cuando... Oí este... Fíjate. Oí este productor que dijo yo... Le dijo a mi madre. Necesito un niño como tu hija. Yo le dije, cortenme el pelo y yo hago la película, aunque sea de niño. Pero es un pensamiento casi de un actor adulto, ¿no? Es un pensamiento de los actores que dicen, yo hablo que sea por un papel, pero un niño es raro, ¿no? Pues sí. Y yo quería tener el pelo largo como las hadas de los cuentos. Era yo coquetísima desde chiquita. Es decir, que ya aprendiste que para ser actor había que sacrificarse, ¿no? Pues sí. Muy pequeña. Pues sí. Ale. Y estuviste trabajando de niña. Hay gente que cuando ha trabajado mucho de niño, considera que eso ha sido duro para su niñez, para tú. Ay, no. 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 Para mí fue jugar. Yo sigo jugando igual. Sí. Igual que cuando juegas a la casita con tus... Para ti actuar es jugar. Sí. Pasárselo bien. Oye, en todos lados del mundo se dice joué. Joué, lo francés, claro. Play. Play, ¿verdad? Nosotros decimos actuar. Pues no. La verdad es que estamos jugando. Es seguir jugando. Habría que decirle a los actores, no actúes, juega. Juega, a los actores de todos, muchos nuevos. Ah, pásatelo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pásatelo bien. Ale, Ale, perdón. Sí. ¿Viste lo que ella dijo? ¿Qué dijo? Muchas gracias. Que me corten el pelo y yo también hago una película. Claro, claro. Pero es que... Alba ya tienes pelos en el pecho. Claro, así que cortaste pelo de diferentes lugares. Pero que me corten el pelo y yo también puedo hacer una película. Claro. No, tienes... Magdalena, yo te llevo. Eh, mira qué opción Magdalena. Te lo está diciendo una gran estrella. Yo te llevo y que te corten el pelo. Ok. Qué bonita es ella, Ale. Qué bonita tú, preciosa. Bueno, de paso yo también me apunto y que me cuenten lo que sea. Tremenda actriz. Tremenda actriz ella. Vamos a hacer lo que yo. Imagínate. Cantante. De todo, de todo. Una grande, una grande de la escena. Una grande de la escena. Sarita Montién. Esa, esa soy yo. Yo lo siento. Bueno, hija, la verdad es que... Lo siento, lo siento mucho. Lo siento mucho. La verdad es que creo que está confundida. Mira, está haciendo esto, Sarita. Tú, ¿sabes cómo hacía Sarita la lengua? Y hablaba. ¿Tú también sabes hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo? No, eso no. Es una lengua de España, de española. No, eso es otra cosa, mandalela. Qué divina. Bueno, Angélica, Angélica. Sí, vive. Oye, estamos de verdad emocionados que estés aquí. Estamos encantados porque va a interés una persona... Yo sí estoy emocionada de estar aquí. Te quiero decir que yo vengo. Vengo a quejarme. Bueno, porque tú y tu hija ven el programa. Sí, lo vemos. Porque Angélica dice que le encanta también el programa. Ay, sí, nos encanta. Ay, qué bueno. La verdad son espléndidos. Todos en este programa son talentosísimos. Desde los músicos, las niñas, todos. De verdad, tú eres espléndido, mi vida. Sí. Te felicito, de verdad. Ay, yo podría ser tu yerno. Pues, pues sí. ¿Por qué? Es un chico trabajador. Me dijo tu hija, tú eres mi novio. Un día me dijo, ah, bueno, tener una suegra así, imagínate tú qué maravilla. Yo te convengo. Con tan buen carácter. Yo te convengo. Y una suegra donde quiera que va y dice, mira, mira quién es la suegra de él. Imagínate tú, qué importante. O mira de quién eres yerno. Te quiero presentar. Tengo uno de los personajes más singulares que pasan por este programa. Es una persona amante de la lírica, del verso. Me dijo que te quería dedicar. Está bien. Unas rimas. Está bien. Unas loas. Me encanta, me encanta la idea. Bueno, que entran mis contras, por favor. ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bien, señor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué traes ahí? Contentísima estoy. Vale, yo le traje a ella. Sí. Esto. ¿Qué cosa es? Un cerrojo. Para las llaves, claro. Porque como a ella le dieron las llaves hoy, ¿qué vas a hacer tú con una llave si no tienes el cerrojo? Claro. Claro. Hay que tener donde meterla. Claro. Para las llaves. Aparte, llaves mexicanas. Claro. Es la duda que yo tengo. ¿Qué pasa? Porque si le dan las llaves, se va para México. ¿Y? ¿Y no vamos a quedar encerrados en la ciudad hasta nosotros? No, no, no. Es un acto simbólico, un acto totalmente simbólico. Sí, yo dije que leí los versos. Esto será simbiótico, lo que tú quieras, pero yo no puedo quedar encerrado, ¿vale? No, no te preocupes. Yo soy hipocondriaco. No, 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 no. Usted es claustrofóbico. ¿También? Oye, ya que cuando caen las desgracias caen todas juntas. Pero usted tiene el arte, usted tiene el arte de las rimas. Usted nació para ser poeta. Ay, yo gracias a él. De mí que leí esas rimas. Aparte de esto, le trajo una rimita ahí a él, que a ver qué le parece. Usted que es tan... Imagínese. Si me pudiera cortar el pelo también y irme para hacer la película. Yo lo que tengo más grande es las orejas. ¿Así? ¿Me da una rimita? Así pues ya sabemos sus dimensiones. Si lo más grande es de las orejas, sabemos todo lo demás. Vale, que tú tienes la cabeza mala. Dice así. Yo a usted le regalé... Qué bonito. ...una buena cerradura. Sí. No tiene ninguna cordura tener solo la llave. ¡Ya, vaya! Una belleza. Una maravilla. No sé si usted me cree, pero mi gran obsesión es la llave del corazón de su Angélica Ballet. ¡Ya, vaya! Yo le digo la verdad. De mí no va a tener quejas. Aunque tenga estas orejas. Pero no eso nada más. Primera vez que usted rima aquí de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la oreja y no eso nada más? ¿Ale? Sí. ¿No me dejaste terminar? ¿Ah, no terminó la rima? No, no. ¿Cómo terminó la rima? ¿Es así? Pero no eso nada más. Quiero que sean mis suegras. ¡Ya, ya, ya! ¡Echáte a pedirle, écháte a pedirle, écháte a pedirle, écháte a pedirle. Bueno. Tenemos un mensaje. Creo que le sopló la oreja. Sí, sí. Sí, sí. Es que está muy sensible. Es que él está a falta de afecto, está a falta de afecto. Bueno.